Pero hay novedades de último momento y vamos a tomar contacto con Mariano Grossman para contarnos qué es lo que puede suceder con Diego Caña. Mariano, ¿cómo te va? Hola, Marco. Pablo, un saludo para ustedes. Buen mediodía. Bueno, sí, la situación obviamente no es la mejor ni de Diego Caña ni de este equipo que no encuentra el rumbo, que ha sufrido su cuarta derrota consecutiva, su cuarta derrota en el torneo, tercera en forma consecutiva, también ante rivales directos y ahora tendrá la posibilidad, como vos mencionabas, conmajo de revertirla el próximo domingo ante Rosario Central, después vendrá Godoy Cruz también, rivales también directos, pero eventualmente la situación de Caña no es la mejor, no es la más cómoda, porque el funcionamiento no aparece y porque han quedado muy preocupados principalmente por lo que ha sido el rendimiento del último partido con River, en el que casi ni siquiera ha llegado al arco el equipo de Tigre. Hoy por hoy la situación es la siguiente. Por la tarde habrá una reunión entre los principales dirigentes y el entrenador de turno, uno de los principales dirigentes justamente me dijo no te garantizo que el próximo domingo esté Caña en el banco de suplentes ni te lo puedo también tampoco no confirmar. La realidad indica que hoy a la tarde habrá una reunión clave entre el entrenador y los dirigentes para analizar la situación y para ver cuáles serán los pasos a seguir. Mariano, abrazo grande, gracias. Abrazo para todos. Mariano, Grosman, estemos atentos entonces a lo que ocurra esta tarde con Diego Caña. Tal vez no dirigen la próxima fecha al conjunto de victorias que suma apenas cuatro puntos en este campeonato.